La Defensa de la Nación 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 para, bueno, maximizar las posibilidades de supervivencia del submarino, eso es un normato. En la anterior ejercicio hay una novedad importante, sobre todo en la parte del ejercicio singular, y ahí se ha hecho un esfuerzo en tres áreas fundamentales, una es la parte logística, otra área donde se ha hecho un esfuerzo grande es la parte de comunicación, donde vosotros estáis incluidos de alguna manera también, y otra parte importante donde se está haciendo un esfuerzo grande es el apoyo a las familias, que es fundamental, las familias, hay que ser muy cuidadosos con las familias que están aceptadas con la gente de este tipo, y hay que practicar y ponernos en su situación para poder darles ese primer apoyo que necesitan. Eso es clave después en las vidas de estas personas, llegado a este momento tan plágico, y esas son las áreas donde este año, bueno, tiene un desarrollo especial, un desarrollo más particular. Las vías de comunicación que por primera vez no había que hacer, es una presentación de un año, o sea, la energía técnica tiene mucha tasa también internacional, y bueno, es parte del alistamiento, conocer los demás países en medios extranjeros y estarían disponibles en el caso de un accidente, y poder trabajar con ellos también. Los procedimientos son los mismos para todo tipo de submarinos, ¿no? El submarino nuevo, el de SAC Peral, o la serie de 80, tiene unos sistemas que son muy similares a los de la serie 70, en términos de salario de rescate, ¿no? Tiene unas escopillas también, que se conoce como cofrera, donde se puede acoplar el mismo vehículo, que se acoplarían estos vehículos en estos submarinos 70, y así es en todos los países de la OTAN también, de diseño, y su construcción comenzará en breve, y ese barco pues tendrá unas capacidades adicionales para lo que es la interrupción subacuática. En particular tendrá ROCKS, los ROCKS son unos vehículos autónomos que pueden matar profundidades muy grandes, e incluso pueden manejar equipos, o tomar imágenes y tomar datos. Esas son las capacidades a las que se acoplarían. Entonces, el salto de capacidades que va a tener la armada en el corto plazo es muy grande. Bueno, el BAN-IS es el barco dedicado, es el barco legal del turno, donde se aplican estas capacidades, y estará disponible como ya antes en el año 25, o sea que van a definir prácticamente en el tiempo la llegada de los nuevos submarinos, y la llegada del BAN-IS, con los nuevos vehículos de fracate y demás. Esos vehículos, las que además tienen la posibilidad, cuando están listos, de ser interoperables con otros barcos, con lo cual, eso es otra capacidad adicional de la armada, porque ya sus sistemas están disponibles. Esto se está trabajando mucho desde mucho tiempo, es que desde que la armada aumente, eso es un termito de información que va a permitir que la armada, que va a permitir que la armada, ya que va a permitir que la armada se acestionen. Ahora, vaya bien. Pues es muy bueno. Bueno, entonces, la avenida, ya que vamos a hacer más de la carrera, y es que es una trata, ya que es una otra, pues es una gran parte que va a saber de la carrera, que va a tener que estar en la puerta. Bueno, bueno, entonces, esta prácticamente empezando a estar aquí. Gracias.